Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Rumbo al Mundial TCG 2017. El día de hoy es el turno de explorar la carta de Ninetales GX, uno de los nuevos Pokémon GX de Guardians Rising. Y bueno, 210 de HP es de una cantidad muy buena, es lo estándar para los Stage 1, 200 o 210. Debilidad Metal, realmente es muy buena debilidad ya que no hay Pokémon Metal ahorita relevantes. Y costo retraída de uno es muy muy bueno. Ahora los ataques, los ataques de Ninetales son buenísimos en la práctica. Siento que cuando los lees te parecen como que, meh, podría estar bien, podría estar mejor, pero realmente están muy muy buenos los ataques de Ninetales. Ice Blade, 50 el Pokémon que tú quieras con 2 energías incoloras. Blizzard Edge, 160 por 3 energías, es una muy muy buena cantidad. Y descartas 2 energías de este Pokémon. Pero, el tema aquí es que puedes pagar ese costo descartando solamente una energía doble. Lo cual, pues es muy bueno, obviamente, ¿no? Ya que te permite hacer Blizzard Edge de manera consecutiva. Y finalmente el ataque Ice Pass. Poder curar a tu Ninetales de manera inmediata en cualquier momento. Y además, dañar esa misma cantidad de Pokémon del oponente es realmente algo increíble. Así es que, puedes utilizar el primer ataque, dejar a varios Pokémon listos. En cuanto te ataquen, les regresas el año. Realmente, del video de inglés que grabé hace poquito, me encantó. Me encantó la carta. Además de que la carta de Bullpix de Alola está preciosa. Realmente está preciosa. Y bueno, el ataque de Alola Bullpix, Beacon, que te permite buscar 2 Pokémon. Los que tú quieras y ponerlos en tu mano. También podría en algunas situaciones ser bastante útil. Y tenemos 2 Tapuleles para ayudarnos a sacar los ítems. Digo, los supporters que necesitemos. Especialmente Bridget. Bridget es un supporter que creo que va a ver bastante juego ahora. Gracias a Tapulele. Y que tenemos los Pokémon GX. Especialmente los Stage 1, como Eevee y así. Poder ir por 3 Eevees, por 3 Bullpix, por 3 Rokrof. Me parece excelente. De hecho, puedes ir por 3 Pokémon GX, ya que no son Pokémon X. Entonces, puedes ir por 3 Rampas, puedes ir por 3 Turtonators, puedes ir por 3 Wishiwashi GX. Todos esos. Entonces, siento que Bridget va a empezar a ser más utilizada y más valiosa. Tenemos un Manafi y tenemos una línea de 2, 1 Octillery de apoyo. Los supporters tenemos 3 Ikamor, 2 N, 1 Kukui, 1 Lissandre, la Bridget que mencioné y el Hexmaniac. ¿Por qué solamente 3 Ikamor? Porque tenemos a Tapulele, porque tenemos a Octillery. Entonces, no es tan necesario el cuarto. Podría ir, pero el espacio está muy, muy apretado. Tenemos 3 Roses, 4 Versicker, 4 Ultra Ball y 3 Trainer's Mill. Realmente, eso le da consistencia al deck. Tenemos 2 Field Blower. Podría ser solamente uno. Las habilidades. Pensando en Garbodor no son tan importantes, pero siempre es muy bueno quitar Choice Band, quitar Flowstone, quitar Stadios, quitar Spirit Links, todo eso. Un Escape Rope y, por supuesto, 4 del nuevo Aqua Patch. Dark Patch fue una carta muy, muy buena en su momento. Sigue siendo una carta muy buena en Expanded. Y pues bueno, ahora tenemos Aqua Patch para los Pokémon tipo agua. Y que combina además perfectamente bien con Ninetales. 2 Choice Band para aumentar el daño que hace Ninetales. Y con Kukui puedes llegar a pegar hasta 210 de daño. Es una cantidad muy, muy buena. Y finalmente, 4 Energías Double Incolora y las 8 Energías Agua. Así es que, eso es el deck de Ninetales. Siento que, si lo ves en papel, no se ve tan poderoso. Pero ya que lo probé, me pareció una carta realmente excelente. Pensando que Seattle va a ser el siguiente regional al que voy a asistir. Y es el primer torneo en donde se van a permitir los Pokémon GX. Pues Ninetales puede ser una muy, muy buena opción para el torneo. Bueno, vamos contra un deck tipo eléctrico. Así es que puede ser que nos enfrentemos contra Tapu Koko. Otro de los Pokémon GX de la nueva expansión. Y de los cuales estaremos revisando esta semana. Esta semana tendremos a Ninetales hoy. Tendremos mañana probablemente a Tapu Koko. Tendremos a Drampa el miércoles. Y tendremos a Lycanroc el jueves. El viernes aún no lo sé. Siento que ya con eso cubrimos a los GX más poderosos. Así es que podríamos ir pensando en los no tan poderosos. Como Vikabolt, como Metagross, como Wishiwashi. No comenzamos. Comenzar con Bridget habría estado increíble. Vemos a un Raikou. Vemos una Choice Band. Así es que seguramente si es un deck de Tapu Koko este. Seguramente si es un deck de Tapu Koko. Ahí está Tapu Koko de hecho. Decide no activar su habilidad. En busca de los Max Elixir y demás. Fighting Fibrill al Tapu Koko. Ahí está un Max Elixir que falla. Vemos un Trainer's Mail. Vemos el Eater Paradise. Con esta carta mi oponente reduce el daño que le hacen a los Pokémon eléctricos por 30. Pero nosotros tenemos también nuestro propio estadio. Entonces bueno, esperemos que no sea problema ese. Ahora, ¿será que Vulpix está en peligro de ser derrotado? No, honestamente no lo creo. Empezar con la Bridget en mano es increíble. Porque ni siquiera tienes que bajar a Tapu Lele. Pero lo que sí voy a hacer es voy a colocar la energía aquí. Podría ir por Tapu Lele. Podría hacer Lissandre. Pensando posiblemente que tenga energías dobles mi oponente. No tendría mucha lógica que tuviera energías dobles. Creo yo. No voy a usar la Ultra Ball. No necesito. Lo que sí voy a hacer es Beacon. Podría hacer Ice Is No. No tampoco porque no haría nada de daño. Y lo que voy a hacer es voy a ir por Ninetales. Y voy a ir por Octillery. Sí. Podría ir por Tapu Lele. Pero no necesito ningún suporte ahorita. Jugué Bridget. Así es que no podía jugar el Hexmaniac para parar un posible Tapu Coco nuevo. Ya que si atino al Max Elixir. Y coloco energía de manos. Sí que podría derrotar a mi Vulpix. Vamos a ver un Ultra Ball. Supongo que por un Tapu Lele para ir por un N. No. De hecho va por Shymin. Ok. Shymin hasta 6. Vemos ahí el Max Elixir. Que esta vez sí atina. Así es que nuestro Vulpix está en peligro. Vemos energía en Raikou. Vemos Trainer's Mail. Vemos otro Max Elixir. Así es que es bueno que las energías hayan quedado así repartidas. Lo atina. Va a tener a Tapu Coco. Sí o no. N. Ok. Entonces va en busca del Tapu Coco. GX. O la Ultra Ball. Que pues no es descabellado realmente. ¿No? Y le salió el N para quitarnos. Eh. Ah. Para quitarnos. Eh. Pues la mano que teníamos. ¿No? La pérdida de la energía es el tema. Era difícil prever esta situación. O tal vez no. No lo sé. Tal vez la energía la debía haber colocado atrás. En fin. Así pasa. Tampoco con amenaza tanto. El tema está. El tema está. Ok. Así que amor. Voy a descartar estas dos cartas. Voy a ir por el Octillery. Manafid no está disponible. Eh. Pero sí están las tres energías dobles. Ok. Qué lástima que Manafid no está disponible. Me encantaría encontrar el estadio también. Así es que bueno. Eh. No voy a usar a Vizal Hand aún. Voy a hacer primero Sikamor. Energías dobles. Estadio. Aqua Patch. Pero. No salió la energía doble que queríamos. Y. 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 El tema aquí es el Field Blower de mi oponente Si mi oponente no usa Field Blower Tenemos la posibilidad Ok, parece que va a ir en contra de Octillery Tenemos la posibilidad de noquear Atapu Koko en este turno También lo podemos noquear con el Profesor Kukui Eso es cierto Pero bueno Lo que necesitamos aquí nuevamente es la energía toble Que ahí está, B Entonces más bien ahora lo que necesito es un Aqua Patch Y el Aqua Patch no lo puedo garantizar Pero aquí sí tengo que hacer N Así es que voy a tomar el Remory Después puedo usar Rescue Stretcher para rincular a Octillery El tema Sí, vamos a intentar Necesitamos un Aqua Patch, ¿no? Porque sí tenemos energía de agua en el descarte Pero por supuesto no salió Por supuesto no nos salió Entonces Pues vamos a pasar aquí Ay, se complicó esto demasiado Estadio Estadio por parte de mi oponente Con esto ya no noqueamos a Tapu Koko Necesitamos nuestro estadio Realmente necesito estadio Wow Ok 100% necesito estadio Haiku 160 Digo 130 Ok Voy a colocar energía Voy a hacer N Y necesitamos el estadio Si no estamos en graves problemas Ok Sí conseguimos el estadio Perfecto Oil Field Blower Con cualquiera de los dos estábamos bien Pero voy a jugar el estadio Simple y sencillamente Para poder jugar a mi Ninetales Voy a jugar Rescue Stretcher Y voy a recuperar Solamente al Octillery Voy a recuperar al Bullpick de Alola Pero no lo veo tan necesario Y aquí sí voy a retraer Voy a subir al Ninetales De Alola Voy a utilizar Abyssal Hand Para robar una carta Una energía doble Perfecto Y vamos a noquear a este Tapu Koko Al descartar la energía En su ataque GX No nos va a afectar mucho Su ataque GX Lo hace 50 Por cada energía que tenga yo en juego Así es que solo hace 100 Entonces de nada Le sirve utilizarlo Y de los premios conseguimos La Escape Probe Y el Mana Fiex Que son excelentes cartas 160 de daño Quita el estadio Y la Choice Band De la banca Está haciendo 160 de daño ¿Por qué no quitó la Choice Band Enfrente? No lo sé Digo, tenemos el Kukui Para noquear Y ya se quedan Me ponen sin energías Pero aún así Pues me obliga a tener el Kukui Ahora ya solo me obliga A tener la doble O sea, antes era doble Y Kukui Y ahora solo Doble Por no quitarme la Choice Band Está muy bueno Nintels Hace mucho daño Realmente hace mucho, mucho daño Nintels No hay problema con eso Aunque hubiera tenido Fighting Free Build Habríamos noqueado A Raiku No hay necesidad de jugar Ninguna otra carta Creo yo Tal vez el Field Blower Podría jugarlo Solo para hacer más chico el deck Supongo que lo va a jugar Y Vamos a noquear Uff Podría hacer Ice Pass Y haber noqueado a Shemin Pero no, está bien Lo puedo hacer el siguiente turno No sé si mi oponente Tiene energías dobles Podría tenerlas Podría no tenerlas Pero Pero bueno En esta situación Creo que ya estamos Más que el otro lado Y ahí está la victoria Justamente Así es que bueno Tampoco con me gusta Pero sí creo En orden De los mejores GX de la expansión Me parece que está Pulele Silvion Ninetales Y Trampa Esos tienen que ser los mejores Cuatro Por mucho Goodra No permite atachar tools Pero bueno Vamos a buscar otro juego Con Ninetales A ver que tal nos va Hasta ahora nos ha ido muy bien Con las nuevas cartas Realmente nos están tratando Muy muy bien Muy muy bien Y bueno Veamos que resulta O que sucede En este siguiente juego Buscando oponente La verdad es que estoy grabando Bastante tarde Por eso me han visto Bostezar un poco Son más de las 12 de la noche Pero pues no podía No hacer el video Para Para ustedes Ok Vamos a comenzar Afortunadamente Contra Chess de Blind Comenzamos con Bulpix Perfecto Y tenemos Energía doble Tenemos Ikamor Para descartar La energía agua Podemos inclusive Hacer Kukui Y wow Esas micas de sol Y luna Están muy bien Ahora el tema El tema es que si coloco Energía doble Taplele con una energía doble Puede noquearme a mi Pero bueno Haré Kukui Trainers Mail En serio No quiero poner energía Ni una ni otra Supongo que puedo esperar No me encanta Pero puedo esperar Si los 50 de daño No sé que tan Tan bueno O sea Vemos energía psíquica Vemos Aerodactil Ok Ultravol Por Tapu Koko Digo Tapulele O Shaimin Por Shaimin Ok Y vemos Aerodactil En el descarte Con donde Tapulele Shaimin Y Aerodactil Interesante Interesante Vemos también Tauros Y realmente no me asusta Tauros Por el hecho de que Pues ya vimos que Ninetales puede noquear No fácilmente Pero puede noquear Cualquier cosa Excepto los Megas De 220 De HP O los GX Los GX Stage 2 Solgalio Me gusta Solgalio Ahorita me gusta Bastante Ok Vemos un switch Vemos un Tauros Lo bueno Es que podemos Atacar alrededor De Tauros Gracias al Primer ataque De Ninetales Vemos un Fighting Fear Belt Entonces bueno Vamos a sacarle Mucho bubo A este Field Blower Obviamente Quitando Choice Band Y Fighting Fear Belt Vemos más Aerodactils Descartados Ya no vi Que Pokémon Me agarró Mi oponente Shaimin Ok Esas Micas De Sol y Luna Están muy buenas De donde salieron Son de Liga Son de Liga Ok Vamos a troll Dumber Aerodactil Lo juega Ves las 7 de abajo Si hay en Aerodactil Lo pones Ya hay 2 Aerodactils En el descarte Entonces 3 De hecho Entonces será poco probable Que le sirviera la carta Pero bueno Vamos a evolucionar A Ninetales Vamos a colocar La energía doble Vamos a quitar Fighting Fury Belt Y Choice Band La Float Tone Me da exactamente igual Y vamos a hacer Sikamore Descartar una energía agua Para posibles Aqua Patch En el futuro Ahí vemos Los Aqua Patch Pero No bueno Ok Vamos a hacer Ice Blade A un Shaimin No Poner presión A Shaimin El daño que hace Taurus Realmente No es muy importante Menos si se queda El estadio El cual No se va a quedar Pero bueno No hay Realmente no hay problema Aquí Ah Y un N Perfecto No me quejo del N Definitivamente No me quejo del N Otro Remorade 2 Trainer's Mail Pero podemos ir Por Octillery Así es que bueno Entonces quedamos Al Bulpix Perfecto Vamos A hacer así Vamos por Octillery Podría ir por Tapulele Pero 6 Energías agua O sea que hay Una en Premios Porque hay una En el Descartes Ya Voy a colocar Energía Voy a hacer Trainer's Mail Choice Band Supongo Mi oponente Ya se gastó Un Field Blower Trainer's Mail No me voy a quedar Con nada Y vamos a hacer Abyss of Hand De 4 Ah Podría haber hecho Lissandra y no Queda al Shaimin ¿Verdad? En fin Vamos a hacer Ice Blade Vamos a permitir A que Tauros Nos ataque Una vez más Y después Podemos utilizar Nuestro ataque GX Para derrotar a Tauros Si ataca Una vez más Sin Choice Band No puede Noquear a Knight Aún con la Choice Band Es que si me oponente No quite ese Shaimin No hay razón Para que yo Pues Lo quiera derrotar Vamos a ver Un N de nuevo Entonces perdimos Aqua Patch Energía doble Y Choice Band Pero no veo Mucho problema Con eso Lissandra, Hex, N Rescue Stretcher Versus Seeker Y Energía de Agua Nada mal Tenemos un Garbodor Uff 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 140 Uh oh Uh oh Garbodor puede ser Un gran problema Gran 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 problema Ok Voy a hacer esto Voy a hacer esto Ok Ninetales Aqua Patch Está extraño Este juego Pero bueno Vamos a noquear a Shaimin Por ahora Me ponen Necesita Floatstone Energía Psíquica Y Garbodor Para noquear A Midnight Y yo creo que no me importaría Realmente Noquear al Garbodor Ya que no tiene más de un Trollish Y ahí está el de un Trollish Olvídalo El tema va a ser Puede mi oponente retraer Ya hay un Switch Y una Floatstone En el Scart Su deck es bastante chico Si no puede retraer Posiblemente se equivoque Y me ataque Tenemos un Delincuent Tenemos Lissandre Entonces lo que puedo hacer Es curar En contra de Shaimin El Delincuent No nos afectaría Realmente Está bien Voy a descartar Energía Tapulele Y Ultra O el otro Tapulele Yo creo que el otro Tapulele ¿Por qué no? Así es que bueno De cuatro cartas Ya no pudo enojar a mi oponente Ni siquiera se molesta En leer el ataque GX Ni siquiera se molesta En hacer eso Así es que bueno Vamos a dejar a otro Ninetales De Alola cargado Vamos a hacer Abyss of Hand De dos Y Vamos a curar Por completo Y vamos a jugar Gexmaniac ¿Por qué no? Vamos a hacer Icepad GX Vamos a transferir Los contadores Y vamos a noquear Las tablas GX De manera muy fácil Y demasiado obvia Y bueno Con Octillery Estamos bien parados Lo que necesitamos Es encontrar un Lissandre Para que Ninetales Derrote A Tapulele O a Shamin Da exactamente igual Y si no lo consigo Pues bueno Derrotamos a Garbodor Ya tenemos casi Un Ninetales GX En la banca cargado Tendremos acceso A por lo menos Cinco cartas nuevas Y nuestro deck Ya es relativamente pequeño Sube Tapulele Ni siquiera Garbodor Ahí está la energía Garbodor Pegaría Un, dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete, ocho Cientos de set Entonces ni siquiera Garbodor nos derrota Vamos a Fighting Free Belt Doscientos diez de HP Ahora Así es que bueno Necesitamos encontrar El Kukui O bueno Ya está en el descarte Entonces necesitamos Un Versus Seeker Voy a Hacer Ultra Ball Descartando El Choice Band No hay problema Por ello Están los tres Versus Seeker En el descarte Y un Lissandre Así es que bueno Con cualquiera De esas cartas Ganamos Vamos a robar Cinco aquí Y Ahí está El Versus Seeker Así es que bueno Voy a retraer Voy a subir aquí Y voy a pegar Doscientos diez de HP Con Con Ninetales Para noquear A Tapu Kokoa Por si acaso Estoy calculando algo mal Pero no creo Voy a hacer el Blizzard Edge Casi me equivoco De ataque Doscientos diez de daño Doscientos diez de HP De Tapu Lele Y con eso Obtenemos La segunda victoria Con este deck Increíble Realmente Increíble Me ha encantado Este deck Ok Así es que bueno Como les dije Ya es tarde El deck Está muy muy bueno Ninetales Salgo Las de los mejores De los mejores GX Que hay ahorita Simplemente Por el gran daño Que hace Y bueno Con esto Cerramos el video Muchísimas gracias Por ver Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que estén disfrutando Y los veo El día de mañana Para más acción De Guardians Rising Y los Pokémon GX nuevos No olviden dejar su like La meta es de cien En los últimos videos La han roto De manera Espeluznante Y rotundente Así es que bueno Espero que puedan Continuar ayudándome Con eso Muchas gracias Y chao